Ok, ya empezamos con el día 2 del reto de licuados verdes. Agregamos nuestros vegetales verdes, ya sea espinaca, kale o cualquier otro. También cúrcuma y jengibre. Un pepino, en este caso el mío es congelado. También mis greens están congelados. Una manzana y mi apio que también es congelado. Esto es para que nos dure más tiempo y no se nos echen a perder. Agregamos mango congelado. Agregamos semillas de vino y de cáñamo. Agregamos de entre 40 a 50 onzas de agua. Y en este caso, como nuestros verdes estaban congelados, no necesitamos usar hielo. Y un, dos, tres, a licuar. Agregamos el vídeo. Agregamos el día 2 de Kings 13. Agregamos el día 2 deunker Agregamos el pinto, ya queimate lo pego. Agregamos el día 2 de contrato. Y bueno, aquí tenemos otra vez tres vasos de 32 onzas de licuados verdes saludables. Y ahora sí, ¡salud! ¡Suscríbete al canal!